Las potencias occidentales, siempre prestas a erigirse como los guardianes de la moralidad global, observan con suspicacia cada movimiento de Rusia e Irán en el Mar Caspio. Mientras Washington y sus aliados se aferran a su narrativa de superioridad, dos naciones desafiantes muestran con destreza que la verdadera fuerza no reside en discursos altisonantes, sino maniobras estratégicas y cooperación militar efectiva. Irónicamente, mientras Occidente predica sobre la paz y la seguridad, sus propias acciones militares en otras regiones siguen dejando huellas de caos y desorden. En contraste, las fuerzas conjuntas de Rusia e Irán en el Caspio, con sus ejercicios de precisión y coordinación, revelan quienes realmente dominan el arte de la disuasión y la defensa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las aguas del Mar Caspio es el escenario perfecto para que dos gigantes estrechen su alianza. Ejercicios navales organizados por la Armada iraní y en colaboración con la Marina Rusa, marcan una nueva era en la seguridad marítima y la cooperación militar entre ambas naciones, consolidando su posición como baluartes de la región. Destructores iraníes equipados con misiles guiados se alzan como colosos guardianes, mientras los helicópteros sobrevuelan las aguas prestos a realizar operaciones de rescate y transporte de víctimas. Un buque de guerra, símbolo de la élite de las Fuerzas Armadas iraníes, complementa la formación con su imponente presencia. No menos impresionante, el buque ruso SB-45 se ha unido a estas maniobras cruzando las aguas territoriales de Irán para participar en los ejercicios que prometen ensanchar los horizontes de la cooperación naval en la región. El capitán de primer rango, Abbas Hassani, rostro de estos ejercicios, anuncia con orgullo la inclusión de representantes de la aviación naval y otras unidades de élite. En las maniobras participarán tanto los buques de la Armada como los representantes de la aviación naval, incluidos destructores con misiles guiados. Se le suman dos helicópteros AB-212 y el buque Shahid-Bazir de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También el buque ruso SB-45 entró recientemente en las aguas territoriales de Irán para participar en los ejercicios, declaró Hassani, subrayando la magnitud del evento. La cooperación entre Rusia e Irán en estos ejercicios, sin precedentes en el mar Caspio, no solo pretende fortalecer sus lazos militares, sino también enviar un claro mensaje de poder y unidad al resto del mundo, con los países ribereños del Caspio, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán como observadores. El alcance geopolítico de estas maniobras se extiende más allá de sus objetivos inmediatos. Entre las actividades programadas, los ejercicios tácticos, operaciones de rescate y combates contra piratas destacan por su importancia estratégica. El entrenamiento en habilidades de extinción de incendios, rescate y transporte en helicóptero, así como el tiro a objetivos aéreos y marítimos, forman parte integral de las operaciones. Teherán, con su papel protagónico, subraya la importancia de estas maniobras para fortalecer la cooperación regional y aumentar la preparación de los países participantes. Estas maniobras se realizan por primera vez en el Mar Caspio, lo que realza aún más su relevancia. Esta iniciativa, liderada por Irán, muestra su compromiso con la seguridad marítima y la estabilidad regional. El escenario se enriquece con la presencia de los barcos lanzamisiles Beikkan, Hoshan, Drafts y Separ, junto con los helicópteros Augusta BEL-AB-212. Estos ejercicios, bajo el control de representantes de los países con acceso al mar Caspio, marcan un hito en la colaboración multinacional en la región. En el trasfondo de estas maniobras, la cooperación ruso-iraní refleja una alianza estratégica que va más allá de las aguas del Caspio. En el contexto geopolítico global, ambos países han demostrado una capacidad inquebrantable para desafiar las presiones internacionales, consolidando su poderío militar y su influencia regional. Dentro del contexto de defensa, la inversión de ambos países en tecnología militar y en sistemas de armas avanzados también es parte integral de su jornada. Rusia, con su sofisticada tecnología militar, ha ofrecido a Irán acceso a algunos de estos sistemas, lo que a su vez ha generado preocupaciones dentro del cuadrante occidental sobre el equilibrio de fuerzas en la región. Irán, con su infraestructura militar, ha comenzado a mostrar nuevos modelos de drones y misiles que reflejan un avance notorio, lo que indica que la colaboración en el campo de la defensa se convierte en un viaje con un horizonte amplio. El uso de tecnología avanzada y la inclusión de unidades de élite en estas maniobras subrayan la capacidad de ambas naciones para llevar a cabo operaciones complejas y coordinadas. Los ejercicios de tiro a objetivos aéreos y marítimos demuestran la precisión y letalidad de sus sistemas de armas, mientras que las operaciones de rescate y extinción de incendios recetan su preparación para enfrentar situaciones de emergencia. El mar Caspio, con su riqueza en recursos naturales y su posición estratégica, ha sido durante mucho tiempo un punto focal de interés geopolítico. Los ejercicios conjuntos en sus aguas no solo subrayan la importancia de la seguridad marítima en la región, sino también la capacidad de Irán y Rusia para influir en los desarrollos geopolíticos a través de su cooperación militar. Estos ejercicios, que fortalecen los lazos entre Irán y Rusia, también envían un mensaje claro a otras naciones sobre la capacidad y la determinación de ambos países para proteger sus intereses en la región. La presencia de observadores de Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán en las maniobras subraya la importancia de la colaboración regional y la estabilidad en el mar Caspio. Las implicaciones diplomáticas de estos ejercicios son profundas. Al mostrar su capacidad para coordinar y ejecutar operaciones militares complejas, Irán y Rusia demuestran su compromiso con la seguridad y la estabilidad regional, enviando un mensaje de fuerza y unidad a la comunidad internacional. El capitán Hassani enfatizó la importancia de estos ejercicios para la preparación y la cooperación regional. Esta colaboración no solo refuerza su posición en el mar Caspio, sino que también tiene repercusiones en su influencia global, consolidando su papel como actor esclave en la geopolítica mundial. La participación de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, con su reputación de cuerpo de élite y su capacidad para llevar a cabo operaciones complejas, añade un nivel adicional de sofisticación a las maniobras. La inclusión de destructores con misiles guiados subraya la capacidad de Irán para proyectar su poderío militar y su compromiso con la seguridad regional. Rusia, por su parte, atendiendo Hassi que, de forma inmediata, la invitación a estos ejercicios navales demuestra su apoyo y su alianza estratégica con Irán, reforzando su presencia en la región y su capacidad para llevar a cabo operaciones conjuntas de gran envergadura. El desarrollo de estos ejercicios en las aguas del mar Caspio refleja la creciente importancia de la región. Con sus vastos recursos energéticos y su posición estratégica, el mar Caspio se ha convertido en un punto focal de interés para muchas naciones. La cooperación entre Irán y Rusia en estas maniobras subraya la capacidad para influir en los desarrollos regionales a través de su poderío militar. Así, cada paso de este ejercicio adquiere un significado profundo. Con la participación de unidades de élite, tecnología avanzada y un enfoque en la cooperación regional, estas maniobras reflejan la capacidad de Irán y Rusia para proyectar su influencia y defender sus intereses en una región de vital importancia geopolítica. Poderosa alianza. Así se describen los lazos que unen a Rusia e Irán desde una perspectiva latinoamericana. No podemos sino observar con una mezcla de admiración y esperanza. Mientras los titanes del Caspio se coordinan en sus ejercicios militares, nosotros, en este rincón del mundo, aprendemos una lección invaluable sobre el poder de la cooperación y la resistencia entre las presiones externas. En un continente marcado por la historia de intervenciones y dictados foráneos, la alianza entre Rusia e Irán ofrece una hoja de ruta alterna. Nos muestra que la autodeterminación y la colaboración estratégica pueden desafiar los desequilibrios de poder global. A través de estas maniobras, se nos recuerda que, aún en un mundo dominado por gigantes, existen formas de existir con dignidad y fortaleza. Esta alianza nos inspira a fortalecer nuestros propios vínculos regionales, a mirar más allá de nuestras diferencias y a construir puentes de entendimiento y cooperación. Latinoamérica puede y debe aprender de estos ejemplos para sacar el máximo provecho de las lecciones que nos ofrece el escenario internacional. El eco de la esperanza resuena, prometiendo un futuro de unidad y resistencia. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.